¡Suscríbete al canal! 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 Esto hizo que el partido se ponga muy interesante El próximo gol va a ser crucial Diga algo, Don Niembro ¿Cómo vio esta jugada? Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Sigue el partido Lo marca con falta Ahora, si yo lo había advertido en el anterior ¿No tendría que amonestarlo? Ay, ay, ay Bueno, si sigue por ese camino va a terminar mal El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa Busca un compañero La juega hacia adelante Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado Barcelona fue claramente superior en el último encuentro disputado Entre estos dos equipos El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota Se va por la línea de fondo y es saque de arco Gonzalo Castro Tira al centro Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Vidal Avanza por la izquierda Lo dejaron libre A lo largo, por arriba Gonzalo Castro Levanta la pelota hacia el medio La garra de Bolivia Saca el pelotazo largo Pase largo al hueco Así va Le da desde ahí Ese fue un excelente pase en profundidad Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena que no haya estado fino A la hora de definir Rafael Barane André Gómez Carroll Pilotazo largo hacia el banderín del córner Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo hacia adelante El árbitro pita Y es el final del primer tiempo 1 a 1 hasta el momento Esperemos que en el segundo tiempo lleguen más goles Zabaleta Corta el pase y tranquiliza Va fuerte abajo Pero sin falta Impecable el quite Mathieu Allí la va sacando fuerte hacia adelante Felipe Va corriendo por el lateral izquierdo Atención Busca un compañero El arquero arriba Contundente Ahora saque de banda Sergio Busquets Ahí va Abre el juego hacia la derecha La juegan profundo por afuera La recibe Messi Ahí va el centro de Messi Rechazan el centro Mete la pierna y gana la pelota Abren el juego con ese pase Balón largo hacia adelante Envió para Gonzalo Castro Le cuesta entrar en juego Tiene un hombre encima todo el tiempo A algunos jugadores hay que marcarlos así No queda otra El tema es no pasarse de rosca Porque te exponés a cometer faltas innecesarias Intentan volver a empezar la jugada Intentan volver a empezar la jugada Mathieu Felipe Pelotazo hacia adelante La recibe Lorenzo Insigne Labra el sector izquierdo Buen pase Sergio Busquets Recupera la pelota Málaga Está tratando de abrir el juego Tenés razón Fernando Necesita llegar más por los costados Me parece Es que hasta ahora la defensa rival Se mantuvo bien compacta Si juega a lo ancho Quizás Pueda generar más espacios Entre los centrales Y los laterales Bien jugada hacia la esquina ¿Cómo se tiró? ¡Gol! 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 Pudieron adelantarse Novas en el marcador Fue una paloma hermosa Esa definición ¿Qué forma de cabecear Tiene este muchacho? Un gran gol Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Decide abrirla por la derecha Pase largo por arriba de todos Pase largo buscando a los de arriba Nani busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Kane La recibe abierta Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Sandro Avanza por la izquierda Y ahora ¿Quién lo para? Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Abre la defensa con un pase entre líneas Aprovecha la posibilidad Ese fue un muy buen disparo Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Kane Gran pase a través de la defensa Ahí está, viene Ahí va, ahí va a tirar Gol Allá va a festejarlo con su gente Y puede que ahora sí el partido esté definido Pero qué libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Una jugada muy inteligente Suena el silbato Y se termina el partido Gran lección de fútbol, vimos Los jugadores hicieron exactamente lo que les pidió el técnico Para quedarse con los tres puntos La orden del técnico fue muy clara Atacar por... 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 Gracias.